cómo viene avanzando la economía y distintos temas del gobierno. Pero a la pregunta concreta de la denuncia queremos enfocar la visita de hoy con lo que pasó a nivel local, que realmente hace 48 horas que venimos viendo en las redes sociales que se está tanto desde el municipio, desde el municipio, el ejecutivo municipal, como de los sindicatos, se está ya mencionando, se mencionaba que iba a haber un cierre de actividades con no atención al público, donde nosotros entendemos que eso ya se estaba coartando el derecho a trabajar, digamos, de todos los empleados municipales, porque ya se estaba diciendo que iba a estar cerrado. No es que, como había otro comunicado de otro sindicato, que se adherían al paro como corresponde y cualquiera tiene ese derecho, y me parece más que lo hable, pero no cerrar las puertas de todas las dependencias municipales, salvo el hospital, que estuvo abierto. Estuvimos recorriendo hoy a la mañana, hicimos contrataciones, el obrador municipal, desarrollo social, las salas periféricas, temas de salud, digamos que es muy preocupante. Estuvimos el palacio municipal, donde encontramos las puertas cerradas, y me parece que eso es una falta de respeto a los empleados, a la gente, a la comunidad, que es la que eligió a este gobierno municipal. Y creemos que es por eso que hicimos una denuncia penal ante el ayudante fiscal, que creemos que podemos impedir el ingreso a los empleados municipales y a los ciudadanos a las distintas dependencias municipales, creemos que están incurriendo en un delito penal. Entonces nos acercamos a la fiscalía, atento que el día de ayer muchos empleados municipales se han acercado a decir que querían ir a trabajar, y justamente ya le habían dicho que iban a estar cerradas las puertas. Entonces, como en mi condición de concejal y empleado público, de funcionario público, tengo el deber, digamos, de hacer esa denuncia. Y bueno, lo hicimos hoy a la mañana. Y bueno, esperemos que la justicia avance con las investigaciones. La denuncia es contra todos los funcionarios de planta política del municipio, que debieron hoy estar en su lugar de trabajo, y contra los sindicatos que adhirieron, los cuatro, creo, sindicatos que adhirieron en la nota que presentaron hace 48 horas, donde ya manifestaban que iban a estar cerradas las instalaciones, las dependencias municipales, donde no iba a haber atención de ni recolección de residuos ni demás, no sabiendo si el personal iba a querer ir o no. Así que bueno, esa es la denuncia que hicimos hoy. Sí, concretamente entendemos que la planta política y electoral del municipio no le asiste al derecho de huelga, tienen otro tipo de responsabilidad, que está más allá del grueso de los trabajadores, que vamos a defender con nuestra vida el derecho a no trabajar y expresar no trabajando un descontento con una política. Creemos que es un legítimo derecho, pero me parece que los funcionarios que tienen cargos políticos, directores para arriba del municipio, cargos electorales, tienen una responsabilidad para con la ciudadanía de Salto, que los eligió, y a su vez son contribuyentes de sus sueldos. Me parece que no pueden parar. Y por otro lado, el tema de la excusa de que no se puede garantizar la seguridad, bueno, hubo algunas reparticiones que estuvieron abiertas, donde había gente que trabajaba y otra que no trabajaba, y los titulares de esas reparticiones no pidieron a la policía de Salto algún tipo de seguridad especial para la fecha. Así que me parece que, y además el intendente no puede garantizar la seguridad de los empleados municipales, ¿qué le queda para el resto de los ciudadanos? En esas circunstancias no fue un parro preparado, no fue un parro político, porque este municipio se perjudicó con un día de no recuperación, de no recuperación de tasas municipales. Se ven las puertas, pero se ven las puertas de la municipalidad. Es cierto, de todas maneras, Arimai está mal informado, porque nosotros estamos en la municipalidad de las nueve y media de la mañana. Vos tenés una foto en este momento en el canal, una foto del cual recibía el senador Pacífico y a su secretario, el senador Sacani, en el cual recorrimos la obra de polígono, y después iba a recorrer a obras de infraestructura de arroyo dulce. Es decir, que nosotros, con el secretario de Obras Públicas y con algunos funcionarios más, estuvimos dentro de la municipalidad trabajando como corresponde. Pero yo le diría también al doctor Arimai, al doctor Fiego, que se equivocan, que se equivocan, porque el municipio, parte del municipio que trabajó en la inspección rural, que investiguen, porque en la inspección rural sí trabajó, y el hospital a media máquina, pero también trabajó. Pero de todas maneras hay otras razones que me parece que son importantes, que ahí cuando me hicieron el reportaje, aunque diga el doctor Feo, en el cual, qué lástima que esta relación la quiera romper, el cual este intendente no la va a romper, no porque hace dos días estuvimos juntos repartiendo escrituras que vinieron de la provincia de Buenos Aires, estuvimos con él repartiendo escrituras, pero veo que se han puesto en una línea ya del tipo proselitista, que me parece que no le hace bien a nadie. A pesar de que Feo está hablando a las dos y media del día, tendría que estar cumpliendo.